Las capacidades del cerebro son infinitas. Existe una nueva forma de inteligencia que la ciencia no puede explicar. 16 minutos en la pelea ¿Está muerto? Alguien la posee. Ocho. ¿Cómo es posible? Una historia basada en hechos reales. Por eso al corazón nunca le da cáncer. Maestro. ¿Quiénes son ellos? Seifeles. Esto es increíble. Estoy sano, por amor de Dios. ¡Déjame! Nada es gratuito en este mundo, Natal. Nada. Todo lo que vi fue real. Todo estaba previsto ciertamente así, Natal. Gracias por ver el video. Tres.